Bueno gente, aquí estamos de nuevo, Five Nights at Freddy's, el primero, 2020 Les prometo gente que, o sea, este será, que sí, espero yo que sea el último video de este juego, al menos del primero Aún me falta el segundo, pero la verdad yo no sé qué hacer con el segundo, no sé si jugarlo o no, o sea, no sé si completarme el 2020 del segundo juego Ya ahí está Ahí está Ahí está Bro, son las 12 de la mañana y ya perdí 10, bro, ya perdí 12 fucking por ciento de batería ¿Quién está golpeando? Yo creo que sí se logra Tengo menos de la mitad de la energía y voy apenas por la mitad del fucking juego Bro, ¿por qué coño dura tanto las horas? Yo creo que en el 2 no duraban tanto las horas, ¿saben? Creo que en el 2 duraba menos Creo que escuchando, escuchando es la clave gente Tiene que haber un momento en el 2 no duraba menos de la mitad del segundo juego Tiene que haber un momento en el que tú digas Hasta aquí Son las 5 de la mañana, 12 por ciento de batería, debería dejar de revisar las cámaras, no sé No Ok, ahí fue pura chiripa eso 6 por ciento 5 a M, 6 por ciento 5 por ciento, 5 a M, 5 por ciento, 5 a M Hasta las 6, hasta las 6 No ¿Ese era fozzi? Ya, ya no importa, no importa, no importa, no importa, chicas, lo que quieras ¿Sabes por qué? Porque solo queda 0 por ciento, ya Se acabó el juego, se acabó Adiós Adiós juego Adiós juego No voy a nadar las 6 Jamás No puede ser No puede ser Wtf Oh my god Te estás despedido, no importa Jamás Jamás No me lo creo No me lo puedo creer Ahí está Tres estrellas Listo Listo Ahora vamos a hacer el easter egg El easter egg que todo el mundo estaba esperando Yo sé que todo el mundo estaba esperando este easter egg Vamos a ver que pasa cuando colocas La fecha 1983 Era la primera mordida ¿Verdad? Pero caí de la mordida de 1987 ¿Por qué? Pues porque hace falta